¡No me puedo olvidar! ¡No me puedo olvidar! Vivir otra vez mi niñez Encontraré el calor de mi gente Aunque vuelva a marcharme después Cuando veo una flor No me puedo olvidar Que una balmera fue ¿Quién me enseñó a amar? ¿Quién me enseñó a querer? ¿Quién me enseñó a soñar? Cuando veo una flor No me puedo olvidar Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma No la olvidaré Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma No la olvidaré Y Mari Carmen y el triota oro Se despiden de su paso Por el programa Con un bello bolero De Manuel Hernández El Bolquete Su título Canarias y Venezuela Señoras y señores Feliz semana Y hasta un próximo encuentro En Taifa y Candil Cuando salí de Canarias Con un mundo hacia Venezuela Jamás pude imaginar Lo linda y bella que era Sin olvidar a Canarias Muchos años he vivido En esta tierra tan linda Donde nacieron mis hijos Con mis canciones quisiera Eliminar la frontera Que para mí ya existe Entre Canarias y Venezuela Por eso digo cantando Con una gran emoción Estos dos lugares son Dueños de mi corazón El canario que ha vivido En la tierra de Bolívar No podrá olvidarse nunca De esta tierra tan querida Ahora tengo un gran dilema Que no puedo resolver Si yo quiero a Canarias A Venezuela también Canarias y Venezuela Si se quieren de verdad Y cada día que pasa Nos queremos más y más Por eso digo cantando Por eso digo cantando Con una gran emoción Estos dos lugares son Dueños de mi corazón Dueños de mi corazón Dueños de mi corazón ¡Gracias!